El infectólogo Clemente Terrero pronosticó que al cierre de 2019 los registros por casos de malaria en establecimientos de salud superarán los del año pasado. El también subdirector del hospital Robert Reed Cabral indicó sobre una ligera baja en pacientes con dengue. En el día de ayer ingresamos 5 pacientes con dengue, es decir que de 30 y 40 pacientes ingresamos un día 25, nada más estamos ingresando 5. Eso significa una reducción de más del 80% de casos. Ya prácticamente no tenemos casos graves como teníamos en esa ocasión, lo que tenemos son muchos pacientes de cuidado. Con respecto a las afecciones respiratorias, Terrero afirmó que en las últimas semanas se ha producido un incremento.